Y así es la vida 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 Que bueno, ha tenido un pequeño problema Que ella nos va a narrar ahora Y por el que estamos aquí Para que todo el mundo se entere Así que Vanessa, es toda tuya la cámara Explícanos por qué estamos aquí Bueno, principalmente Bueno, lo primero que me gustaría hacer Es dar las gracias A mi sindicato Que me ha asesorado Me ha orientado Para poder llegar hasta aquí Y ganar la sentencia Al Porte Inglés Porque la hemos ganado ¿Vale? Esto va a beneficiar A todas las personas Que necesitan una conciliación familiar El Porte Inglés Es una empresa sexista ¿Vale? Que es muy difícil Que una mujer Pueda ascender En ella ¿Vale? Los puestos Curiosamente Los puestos más importantes Como es Director Jefe de personal Todos están Ocupados por hombres ¿Vale? Siendo el número de mujeres mayor Es un dato muy curioso Los trabajadores Nos sentimos Totalmente Presionados E incluso Te puedo decir Hasta amenazados ¿Vale? Aquí no se puede dar una Una No sé Una Una idea No se puede dar nada ¿Vale? A nosotros Nos amenazan continuamente Tenemos No tenemos derecho A una conciliación familiar ¿Vale? Porque a nosotros Nos dan un calendario Anual Que tenemos que firmar En menos de un minuto Obligatoriamente Y después Semanalmente Nos hacen otro Dependiendo de lo que La empresa necesite Y digo yo ¿Dónde está La necesidad De los padres? ¿Dónde está La necesidad nuestra? ¿Cómo podemos conciliar El trabajo Con nuestra vida familiar? Por favor Esto hay que erradicarlo La única forma Es luchando Y que todos Estemos unidos ¿Vale? Tenemos que dar un paso al frente No tener tanto miedo Porque con el miedo No se consigue nada Entonces Es principalmente eso Lo que quiero ya Hay una cuestión Que es importante aquí Yo le voy a pedir a Juanito Que se acerque Porque si no Creo que se va a escuchar mejor Hay una cuestión Que aquí es vital Y es que No ha salido en los medios Apenas Que se le ha ganado Una sentencia Al corte inglés Porque yo si he estado Veando los medios Y si veo Que hay una sentencia Por la conciliación Hay una sentencia En Cádiz Hay una sentencia En una empresa De Cádiz Pero no se dice Que empresa Es el corte inglés Esa sentencia ¿Qué es lo que le obliga Al corte inglés? Bueno yo Yo estaba trabajando Cuatro días de la semana ¿Vale? Lunes Jueves Viernes Y sábado ¿Vale? Mi marido trabaja afuera Y no tengo como Cuidar a mis hijas Entonces Eso es lo que se le ha ganado Al corte inglés El hecho de poder Dedicarle a mis hijas El sábado Y el domingo Entonces Bueno Sí, sí Es importante Y es importante Por una cosa Porque esto Normalmente Nadie se lo plantea En esta empresa Igual que tantos Grandes comercios En los comercios Tipos Hipercor Corte inglés Vamos a repetirlo Más veces Para que ustedes Se enteren bien Ya que lo ocultan En el hipercor En el corte inglés En las tiendas corti Tienen un problema Y es un problema De conciliación familiar Y el problema Lo tienen los trabajadores Y las trabajadoras Fundamentalmente Las trabajadoras ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad De ellas trabajando aquí Por eso Ha sido tan importante ¿Qué le podríamos decir A compañeras tuyas Que se animen Tú te has sentido Presionada Pero ¿Cómo te has sentido Después de que haya salido Esta demanda? Vamos ¿Cómo ha salido El resultado? Bueno Es una satisfacción enorme El hecho de Bueno De ganar De ganar De al corte inglés Esta sentencia Y yo Les motivo A que den un paso adelante ¿Vale? Que todos Todos lo podemos conseguir Que No hay mayor satisfacción Que poder ver a tus hijos Disfrutar de ellos Y que Eso es la mayoría Yo que sé Es que no sé Explicar Muy bien Pero bueno Bueno Ante Ante las emocionadas Y emocionantes Palabras De Vanessa Nuestra compañera Bueno Pues aquí nos vamos A despedir hoy Señalando Bueno A esa empresa Al Hipercor Como una empresa Que va contra la precariedad Contra O sea Que va a favor De la precariedad Perdón En contra De la conciliación Familiar Que se sepa Y que los trabajadores Y las trabajadoras Por fin se animen Porque no pasa nada Con sindicatos Como la CGT Esto se consigue Si el resto de sindicatos Se callan Porque recibirán Sus prebendas Bueno Ya todo el mundo sabe Que la CGT Ni recibe prebendas Ni las quiere Ni las soporta Así que Aquí estamos Junto a Vanessa Le aplaudimos Porque ha conseguido Algo realmente difícil Y seguiremos Entrevistando por aquí A unos cuantos compañeros Para que nos salga Un buen programa Y para que ustedes Disfruten con esta Gran victoria De los trabajadores Y las trabajadoras Bueno Aquí estamos Con Nacho Lo hemos rescatado De la pancarta En la pancarta Donde se estaban Gritando consignas Contra Esta empresa Contra el Iperfor Porque no respeta La conciliación familiar Y bueno ¿Cuál es la visión Que desde el sindicato Se ha tenido De este conflicto? Bueno Pues A ver Bueno Estamos habiendo Es un tema Prioritario Por varias razones Primero Porque es un tema El tema de la conciliación Es un tema importante De la competencia Sundical Que afecta Además Especialmente A las mujeres El tema De la lucha feminista Pues es una clave Pues es una clave Para la estrategia Sundical nuestra De CGT Además Además en Cádiz Es especialmente Preocupante la situación Puesto que Cádiz Debido a una sentencia A una denuncia Que hizo la patronal De la hostelería La gran patronal De la gran empresa Se han conseguido Que se declare Zona de gran afluencia Turística De tal forma Que prácticamente Las grandes empresas Pueden abrir Todos los domingos Del año Esto supone Que realmente No se trata De días puntuales Se trata Que realmente Muchas mujeres Y también Algunos hombres Pues no pueden Realmente Con un día Porque todos los fines De semana Todos los festivos Trabajan Y lo pueden Estar con su familia Por eso Evidentemente Es un tema Fulitario Para equipar La Bahía de Cal Bueno CGT Se ha portado Como se debe Portar un sindicato Ha estado en la calle Hoy ha montado Esta concentración ¿Cómo veis vosotros El recorrido Que se ha llevado Con parte De los medios De comunicación Hacia este conflicto? Bueno Actives Un poco Contraistorio Por una parte La sentencia Que hemos obtenido Después de denunciarla Que se impedía La conciliación De nuestra compañera Vanesa Tuvo mucha Mucha repercusión En los medios De comunicación Pero Curiosamente No se dijo nunca En qué empresa Era Ese esporte inglés Se intentó ocultar Como también Se ocultó Que había sido CGT Quien había iniciado Todo el proceso Entonces Era imposible No hablar de ello Con la repercusión Que tenía Este tema Y que tiene La lucha feminista El tema De la conciliación Pero si Se oculta Y se protege Siempre Al corte inglés Que todos sabemos Los tentáforos De poderes Que tienen Los medios De comunicación Bueno Entonces Lo que nos queda Ya es Seguir luchando Seguir luchando Siguientes pasos Animar A que se afilie La gente La afiliación De la gente Para poder seguir Combatiendo Esta lacra Contra Esta lacra Efectivamente Esta concentración Marca un poco Esa idea Esto no es el fin Hemos conseguido Una victoria Para nuestra compañera Pero lo que nosotros queremos Es que se convierta En un derecho Para todas las trabajadoras Y trabajadoras Del corte inglés Y de todos Los trabajadores Y trabajadores Del comercio En la ciudad de Cádiz Y en la bahía de Cádiz Y se comienza Por tanto Una campaña Y queremos Que la gente Se organice A través del CGT Para conseguir Que esto se convierta De verdad En un derecho Bueno pues Desde Onda Barricada Aquí hemos estado Una movilización Más Animar A que las personas Participen A que se atrevan Y a que se decidan De una vez A no vender Sus derechos Así que Nos despedimos Y le hacemos La siguiente reflexión Que creemos Que es importante Hasta donde Estás dispuesto A perder Por un simple Por un simple Empleo Hasta donde Estás dispuesto A perder Vas a perder Tus derechos Ahí te lo dejamos Desde Onda Barricada Nos vemos Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida